de la Torre de Tribunales. Los copaban y evidentemente los intimidaban, les extraían todas sus pertenencias y a las mujeres las abusaban. Evidentemente tenemos más detalles, estamos esperando esta sentencia, tenemos a Hugo Morales desde Torre de Tribunales con la información. Así que adelante, Hugo, ¿cómo estás? Muy buen día para ti. Gracias, Odelí, muy buenos días. Efectivamente, los integrantes del Tribunal de Mayor Río de Gódem, en este momento a puerta cerrada en el 14 nivel, están analizando y deliberando si le asiste la razón al Ministerio Público o bien a los abogados defensores de los acusados José Espinosa, Mario Quiroa, Eduardo Hernández y Luis Rodríguez. En contra de esas personas el Ministerio Público solicitó prisión de 80 a 280 años de cárcel inconductible por aproximadamente 10 hechos de robo y abusos. Y es que según la Fiscalía, estas personas conformaron una organización criminal que se dedicó a robar y abusar a turistas nacionales y extranjeros, hechos cometidos en el 2017. El tema de los abusos fue constatado a través de la Fiscalía con la declaración de las víctimas y en el lugar de cautiverio donde esta vana criminal operaba, se encontraron prendas de vestir de mujer. Fue la forma en que la Fiscalía sustenta que realmente se cometieron los hechos de abusos deshonestos. Para las 14 horas iniciará la lectura de sentencia. En un aproximado de dos horas los jueces del tribunal estarán analizando, resolviendo si estas personas son inocentes o culpables y si deben continuar en prisión preventiva, cumpliendo la condena que el Ministerio Público ha solicitado, o bien, le asiste la razón a los abogados defensores, como ellos lo indicaban, de que la investigación de la Fiscalía no fue correcta, no fue específica, nunca las víctimas lograron decir que estas personas realmente eran los responsables de los hechos de abusos. Sin embargo, la última palabra la tiene el Tribunal Mayor Riesgo de para dictar la sentencia de culpabilidad o inocencia de estos cuatro hombres. Es la información, amigos. Adelante. Bueno, gracias, Hugo Morales, por toda esa información. Realmente espeluznante la manera en la que operaban estos delincuentes. Como hemos mencionado y hemos estado dando seguimiento, ellos interceptaban a las víctimas, tomaban el control de su vehículo y lo llevaban a puntos de cautiverio que ya conocían los criminales en donde robaban todo lo de valor mediante violencia física, psicológica y amenazas de muerte. Operaban en el Pacífico, en Escuintla y en El Salvador, en cercanías de la frontera en Santa Rosa, específicamente. Y según la investigación de la Agencia de Delitos Contra Turistas de la Fiscalía del Distrito Metropolitano, pues ellos cometieron al menos ocho robos con similares características. Y según las denuncias, la estructura robó más de 20 celulares valorados en unos 400 dólares, además relojes y joyas valoradas en unos 10 mil dólares. Toda la información aportada por las víctimas en diferentes fases de la investigación fue fundamental, ya que con base en la hipótesis establecieron similitudes en la forma de operar, características de los agresores y los vehículos que utilizaban. La denuncia, como siempre reiteramos, fue vital para dar con la estructura, según la Fiscalía ha determinado, y esperaremos a las dos de la tarde tener ya información sobre esta jornada de sentencia y usted tendrá evidentemente la primicia aquí en el canal. Hacemos una breve pausa y enseguida vamos a regresar con más información. No nos cambie, seguimos con más noticias.